Aquí en México se tiene la creencia de que cuando eres pequeño, la bruja te puede llamar. Y si te llama esa bruja y tú vas, puedes desaparecer. ¿Existen los ángeles de la guarda? ¿Algún familiar tuyo te está cuidando después de haberse ido al otro lado? ¿Has tenido una experiencia paranormal? Yo sí, y el día de hoy te la voy a contar. No te vayas, que esto te puede interesar. Hola, bienvenidos a un video más en mi canal. Yo soy Jordán, para aquellos que no me conozcan, el día de hoy les voy a contar cositas que me han pasado desde muy pequeña. Quizás son cosas paranormales, quizás son cosas de ángeles, quizás son cosas raras. La verdad es que a ciencia cierta nadie sabe. Yo no tengo nada de esto documentado porque para ese entonces, obviamente cuando pasan las cosas, no tenemos una cámara o algo que pueda grabar la evidencia. O capturar la evidencia. Sin embargo, aquí en casa tuve una experiencia que sí fue grabada en uno de mis videos y yo jamás me di cuenta. Vamos a ir desglosando paso a paso todo lo que me ha pasado y que quizás tú no sabías. Como muchos de ustedes ya saben, yo llegué a Cancún cuando tenía un año de edad. Cancún todavía no era la ciudad que es ahora, le faltaban muchas cosas. Incluso creo que solamente había una iglesia, había una tienda, había un centro comercial y lo que es la parte del centro donde es el ceviche. Es lo único que había cuando yo llegué a Cancún. Nosotros no teníamos acceso rápido a cosas y a juguetes, esos juguetes súper modernos. Nada de eso había llegado a Cancún. Yo tenía mucho la ilusión de tener una Barbie, pero por alguna u otra cosa no se había dado el caso de tenerla. En algunos casos mi familia no tenía el dinero y en otras, como les digo, Cancún era muy muy joven y todavía no llegaban lugares donde tú podías comprar Barbies. Entonces, recuerdo que no sé si estaba yo en primaria cuando mis hermanos, tres de mis hermanos, los únicos que tenían en ese momento, decidieron juntar sus domingos. Aquí le decimos domingo a un poquito de dinero que te da tu papá para que te compres lo que tú quieras. A veces te lo dan los padrinos. Recuerdo que ese día mi mamá me dijo, vamos a ir a comprar, te quedas sola. Enfrente de mí vivía una niña que le gustaba mucho jugar conmigo y yo también con ella. Así que ese día decidí quedarme con ella a jugar. Estábamos jugando entretenidas y de repente escuché a lo lejos que me decían por mi nombre, mi nombre real. Y volteé porque estaba 100% segura que la voz que había escuchado era la voz de mi mamá llamándome. Estaba a punto de ir a ver qué es lo que pasaba. Cuando recordé que mi mamá tenía como 10 minutos de haberse ido de la casa y se supone no había nadie en la casa. Me parece que había un ayudante de mi mamá que era la señora Ángeles. Creo que era la única que estaba en casa. Pero yo escuché perfecto la voz de mi mamá. Entonces, cuando reaccioné que mi mamá no podía hacer porque estaba comprando con mis hermanos, entendí que no era ella y decidí quedarme con mi amiga. Tiempo después pregunté por qué pasaba eso y alguien me comentó que aquí en Cancún se tiene la leyenda de que cuando tú escuchas que tu mamá o tu papá te habla, pero está segura o seguro que no te están hablando, que ellos no están cerca, significa que es una bruja la que te está llamando. Todo esto le sucede normalmente más a los niños. Se supone que si tú haces caso y vas, desapareces. Yo no sé qué pasó. Digo, era muy pequeña para reaccionar a todo eso. Pero sí se me hizo muy extraño haber escuchado la voz de mi mamá diciendo mi nombre. Cuando yo sabía, yo había visto que mi mamá no estaba en casa. La siguiente historia fue cuando yo estaba trabajando en Walmart. Recuerdo que ese día fue un día normal, hice toda mi rutina normal, regresé a casa, cené, me dormí y entre sueños sentí que estaba temblando, incluso me temblaban los dientes como cuando tienes como temperatura y es tanto el temblor que tienes que se te temblan los dientes y suenan tus dientitos. Así sentía yo. Todo esto era entre sueños. Y entre sueños alguien me puso una cobija y me susurró al oído, vas a estar bien. Y yo le contesté dormida, sí, voy a estar bien. Y recuerdo que agarré la cobija y me dormí perfectamente. Me levanté muy temprano al día siguiente, me fui a trabajar. Dio como el mediodía y empecé a sentirme mal. Empecé a sentir como escalofríos. A veces tocaba algo y sentía feo todo el cuerpo. Y de repente cuando empecé a sentir todavía más, 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 empezó a darme temperatura. Recordé ese sueño o entre sueño lo que había pasado. La voz que me decía, vas a estar bien. Y yo contestándole, sí, voy a estar bien. En ese momento dije, no fue sueño, sí me estaba pasando. Entonces pedí permiso, me fui al seguro social, me medicaron y no pasó a mayores. La siguiente vez también fue mientras trabajaba en Walmart. Me tocó el turno nocturno, yo ya estaba como líder de inventarios perpetuos. Y estaba haciendo un papeleo de la noche. Y de repente, así como estoy frente a ustedes, así estaba. Aquí había una pared, yo estaba sentada. De este lado, en la mera esquina, estaba una puerta y del otro lado también. Atrás de mí habían dos ventanas cerca de cada puerta. Por si alguien quería pedir algo, se podía asomar. Y nosotros, cualquiera de nosotros que estuviera adentro, podría atenderlo. Recuerdo que en ese entonces yo tenía una fase muy triste, por así decirlo. Ya saben, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Recuerdo entonces que yo estaba metidasa en lo que estaba haciendo. Revisando algunos reportes. Haciendo el trabajo de días anteriores. Y esas cosas, cosas mías, cosas de mi trabajo. Recuerdo entonces que mientras yo estaba mirando hacia la pared, vi entre reojo que la puerta de este lado se abría. Y yo ya sabía que decían los chamacos que ahí dentro donde yo estaba, espantaban. Pero yo nunca he creído en esas cosas. La verdad es que aunque me pasaron ya dos cosas anteriormente, como se las he contado. Yo no creía en eso. Y no quería ser la típica midosa o decir, no, por favor, no me vayas a dejar sola. Además de que yo era un líder de departamento, no me podía prestar a estar jugando de esa forma. De que los demás me espantaran y yo diciendo, no, por favor, que alguien me salve, ¿no? Entonces recuerdo que vi cómo se abrió la puerta. Y yo dije, ahorita que hable, lo atiendo. Y sigo con lo mío, sigo haciendo. Y pasaron como dos minutos y esa persona no se movía. Simplemente la puerta se abrió, estaba ahí. Veía cómo estaba asomado, cómo agarraba la puerta y estaba así. Haciendo como, metiendo la cabeza. Y yo recuerdo que decía yo, a ver a qué horas. Me cansé de esperar a que dijera algo, volteo y la puerta estaba cerrada. Dije, ok, no me voy a espantar. Y seguí con lo mío. Sigo trabajando, sigo haciendo lo mío y esas cosas. Y vuelvo a ver que la puerta se abre y alguien se asoma. Solamente la cabeza, asoma solamente la cabeza. Y yo dije, estos me quieren espantar. No voy a caer en su juego. Y seguí. Vuelven a pasar un par de minutos y nada. Me enojo, volteo y la puerta sigue cerrada. Sigo con lo mío. Yo dije, a ver, aquí está pasando algo. Porque volteé a todos lados y las puertas estaban cerradas. Yo era la única que estaba en ese momento, en ese departamento. El departamento de sistemas. Sigo con lo mío, pero ya me estaba enojando porque no sabía si estaban jugando conmigo o si realmente estaba pasando algo. Y yo no lo quería creer. Sigo con lo mío y de repente vuelvo a ver que se abre la puerta y se vuelven a asomar. En ese entonces ya no era miedo, era coraje. Porque estaba 100% segura que alguien me quería espantar. En ese momento dije, si al minuto no me dice algo, me levanto lo más rápido que yo pueda y en ese instante lo voy a reportar a prevención. Voy a pedir que vean por cámaras quién me estaba tratando de asustar y lo voy a reportar. No me importan las consecuencias. Espero a que hable. No habla. Vuelvo a voltear en fracción de segundos y la puerta sigue cerrada. Agarro, me paro, me voy desde el otro lado de la puerta, camino, salgo y voy a prevención. Oye, ¿sabes qué? Hay alguien que ha estado abriendo la puerta, se ha estado asomando y me quieren espantar. ¿Podrías checar por cámara quién ha estado haciendo eso? ¿Por qué lo voy a reportar? Y como ya en ese entonces me llevaba muy bien con esa persona, no recuerdo quién era, me dijo, sí, no te preocupes, ahorita lo checo. Me meto, sigo con lo mío. De hecho, ya toca la hora de ir a comer. Voy, me compro un refrigerio, me siento, como. Y cuando voy a prevención, ya para regresarme a mi departamento, le pregunto a este compañerito, oye, ¿y qué fue? ¿Viste algo? Dice, no. Estuve viendo todo el tiempo que estuviste tú adentro y no hay nadie que se asome ni abre la puerta. Y yo, ok. Ahí ya empecé a asustarme. Como les dije, yo estaba en esa época de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Me estaba yendo muy mal, yo ya estaba en inventarios perpetuos. Me estaba pasando lo de Rose. ¿Se acuerdan de Rose? En uno de mis story times, se los dejo aquí por si no saben quién es Rose. Es un compañero que fue y significó mucho en mi vida. Estaba pasando por todo eso, tenía muy mal ambiente laboral en ese aspecto porque tenía sentimientos encontrados, no sabía qué estaba pasando conmigo y con él. Me sentía yo muy triste, muy desolada. La relación con mi familia no era buena. Yo prefería estar mil veces en el trabajo más que en mi casa. No tenía amigos, no tenía amigas. Me sentía sumamente sola. Pero no podía demostrar nada de eso porque yo era un líder. Entonces no me permitía mostrar sensibilidad o debilidad frente a los demás. Cuando me dice mi compañero que no había nadie todo el tiempo que estuve yo metida en sistemas, opto por salirme, irme a piso de dentas y a dar vueltas hasta que el turno acabe. Me salgo por esa puerta de este lado, camino y frente a mí había un pasillo muy largo que topaba con una parte, una pequeña bodega de lo que es el área de lácteos. Y luego ya podías voltear a mano izquierda para salir a piso de venta. Yo me acuerdo que iba caminando y clarito vi como enfrente de mí en una tarima de leches había alguien agachado agarrando la tarima y sacando la cabeza. No lo vi, ojo a ojo, pero sí recuerdo cada detalle de esa persona porque era alguien de camisa cuadrada, con cabello medio chino, ondulado más o menos y el pantalón de mezclilla agachado. Y en ese momento cuando yo lo vi, yo dije... Y cuando yo dije... Si es algo... No creo que sea algo humano lo que estoy viendo. Aceleré el paso y me salí a piso de venta y terminé el turno en piso de venta. Ya no quise ir ahí. Al día siguiente le platiqué a varias personas y muchos no me creyeron, otros sí. Pero sobre todo se lo platiqué a mi mamá porque, pues... ¿Quién mejor que a mi mamá que para poderle platicar todo lo que me había pasado esa noche? Y recuerdo que ella me dijo... ¿Cómo estaba vestido? Le digo, de cuadros, camisa de cuadros tipo vaquerito como los que vemos normalmente en las películas de vaqueros y pantalón de mezclilla. Era muy alto porque se ve que estaba agachado pero era una persona grande y con cabello ondulado oscuro. Y me dijo... ¿Es tu tío, Pepe? A mi tío, Pepe, que en paz descansé, lo mataron enterrándole un hueso de elote en el corazón. Él era un mormón que daba la palabra de Dios y ayudaba a toda la gente. Recuerdo que dice mi mamá que como era muy buena gente algo me debería de estar pasando para que él se me apareciera. Y recordé... Sí, estaba muy mal anímicamente. Me sentía completamente sola y ahora entendía por qué se me aparecía. El siguiente caso fue cuando yo trabajaba en suburbia. Ya estaba a los últimos días de trabajar en suburbia y recuerdo que tenía yo una amiguita que ya había pedido su retiro porque ya tenía bastante edad. Ya estaba en edad de retirarse y había logrado ahorrar todos sus vales de los años que estuvo ahí trabajando para Walmart. Es decir, suburbia que en ese entonces era de Walmart y también tenía bastante dinero en su nómina y ella me confesó que su marido tenía un buen trabajo el cual le permitía no tener que gastar ni vales ni dinero y que ese dinero lo iba a utilizar para remodelar su casa una vez que ella dijera adiós a la empresa. Yo me llegaba muy bien con ella, me caía muy bien y recuerdo que esa vez yo le marqué por teléfono y empecé a hablar con ella. Esto es de que yo salgo de suburbia de lo que es la entrada personal y durante todo el transcurso a casa voy hablando con ella. Estábamos hablando normal, estábamos platicando bien y de repente subo las escaleras de mi casa. Yo tenía el cuarto donde dormía en la parte de arriba. Entonces subo las escaleras empiezo a platicar con ella me siento en este escritorio por cierto, este escritorio lo tenía entonces recuerdo que me siento en él sigo platicando yo traía audífonos mientras hablaba con ella y ya me quería desvestir y bañarme porque ya sentía yo mucho calor pero estaba muy bueno el chisme así que no dudé en seguir platicando con ella. Mientras platicaba estaba viendo de aquí para allá y de repente frente a mí veo en cámara lenta como una muñeca que estaba recargada así con la cabeza así porque la cabeza le pesaba mucho por eso se la había yo puesto así para que no me asustara poniéndosela bien y de repente se me viniera para abajo. La muñeca estuvo acomodada ahí años en esa misma posición. Pasó incluso el huracán Wilma y la muñeca seguía ahí. Estaba encima de una ventana. No estaba abajo como para decir que el viento la había movido. Estaba encima de una ventana aquí estaba la muñeca con la cabeza así porque yo sabía que al ponerle la cabeza así eso iba a impedir que el peso de la cabeza la hiciera para adelante y me fuera a asustar porque yo odio las muñecas. No tienen idea de cómo las odio pero bueno eso es otro cuento. Resulta que mientras estoy hablando con mi amiga teniendo los audífonos hablando veo como de reojo la muñeca se incorpora con la cabeza y empieza a dar vueltas y cae con móvil costalazo así un golpe hueco y yo me quedé con mi cara de pero como estaba hablando por teléfono no quería hacer un drama le dije bueno Lulucita nos vemos pronto que tengas una bonita tarde me dijo sí manita no te preocupes cuídate mucho agarré los pelos a la muñeca así llevándola hacia mi mamá y le digo mamá la muñeca se acaba de mover me dice ¿qué? estaba hablando por teléfono y la muñeca de tener la cabeza así empezó a hacer así y después se vino para abajo o sea simplemente hizo un giro de 180 grados y ¡pac! cayó entonces mi mamá se quedó no ¿cómo crees? le digo mamá sea lo que sea no la quiero en mi cuarto le pusieron un rosario yo le puse una aguja en el corazón por cualquier cosa no quería estar preocupándome por eso y la muñeca nunca la volví a tocar ya platicando con mis familiares en ese entonces mi hermano y su esposa vivían con nosotros y recuerdo que su esposa me dijo es que tú venías platicando y alguien te contestaba le digo no claro que no dice sí tú platicabas decías algo y alguien que venía contigo te contestaba le digo no yo venía sola traía audífonos si se escuchaban a dos personas hablando tú y una persona más nunca supe qué fue la otra historia que me pasó fue aquí de recién que llegamos nosotros dormíamos en el cuarto del fondo y dice Paco dice porque Paco es bien chirmolero bien chismosito bien mentiroso entonces no sé dice Paco que cada vez que él llegaba cuando trabajaba en la tarde yo en la mañana yo siempre tenía mi manita así dormida me quedaba así dormida como que era y así quedaba mi mano y que él llegaba y me tocaba los dedos dice él la verdad es que no sé si creerle o nada más es el cuento yo recuerdo que esa noche dormida sentí como mi dedo de en medio me lo tocaban y me lo hacían así enderezándolo no este no nada más como acariciando no me lo hacían hacia atrás y cuando sentí eso hice la mano así y volteé y lo vi acostado a un lado mío agarré me puse la mano así dije chin 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 no me interesa y me puse cerré los ojos lo abracé y ahí me quedé no supe qué pasó él dice que fue él pero yo le digo que no puede ser porque esa noche él estaba a un lado de mí y estaba completamente dormido y con completamente dormido me refiero a que estaba roncando entonces no es posible que haya querido simular que me estaba tocando las manos al mismo tiempo que yo me doy cuenta y volteo a menos que ese recuerdo lo haya tenido con un retraso digo no sé son experiencias que he tenido la siguiente experiencia que les puedo documentar que es así está en vídeo no en el blog pero después lo subí como un vídeo especial es cuando él y yo vamos a comprar la despensa nosotros estábamos comprando la despensa en Bodega Horrera recuerdo que particularmente ese día llegamos ese día creo que sí tomamos taxi porque traíamos incluso garrafones yo puse todas las cosas en la bolsa de hecho lo van a ver él se mete a bañar porque tenía mucho calor y yo empiezo a hablar y hay un momento exacto en el que yo como que estoy hablando y de repente me quedo callada como creyendo que él me estaba escuchando o yo tratando de darme cuenta de algo pero no fue así al momento de empezar a editar el vídeo me doy cuenta que exacto en el momento en el que yo me quedo callada es porque es como si yo me hubiera fijado de lo que había pasado en ese momento ¿qué es lo que pasó? la silla se movió una silla muy pesada que no fácilmente se mueve no pudo haber sido el viento no pudo haber sido la bolsa porque todo estaba encima de la mesa no había nada recargado en las sillas entonces se me hizo muy raro recuerdo que incluso dije me di cuenta porque pasa eso se mueve la silla y yo me quedo callada pero es que me quedé callada porque estaba esperando que él dejara de hacer ruido en el baño porque estaba haciendo mucho ruido no fue porque me había dado cuenta que la silla se movió pero bueno vamos a ver el vídeo llegamos ya mi novio se metió a bañar el pobre porque tiene un montón de calor todo esto es nuestra despensa wow es mucho lo que tenemos que acomodar tenemos mucha sed ahí están los garrafones de agua y bueno esta es una experiencia que tuvimos en el supermercado así se gracias vida mía ah no creí que la había bajado esta fue nuestra experiencia comprando como ven es lo único que creo que tengo documentado aquí en casa la otra ha sido que hemos visto un par de gatitos que andan aquí en la casa yo creo que es o que fue Frankie la que se vino a despedir de nosotros la mamá de huesitos de repente como al mes de haberse ido de la casa apareció un gatito lo vi opaco lo vi yo pero es que no era una sombra como tal quizás era una sombra pero era una sombra bien definida como gatito porque se veía como era un gatito caminando cerca de nosotros incluso se veía de color blanco lo vio hasta Andrea me parece y yo digo que es porque Frankie se vino a despedir supongo que se murió y vino a despedirse de nosotros la otra fue hace poco una de las primeras gatitas también de repente huesos estaba jugando les voy a poner a lo mejor una foto de donde lo que estoy hablando abajo en la parte del piso él estaba acostado y de repente voltea hacia la madera y se la queda viendo como esperando que algo bajara de ahí esa gatita le gustaba mucho subirse a ese mueble y me tiró muchas cosas de ese mueble entonces también suponemos que murió y se vino a despedir de nosotros no lo sé como dicen que todo mundo regresa a sus pasos imagínense las personas que viajan por todos lados pero bueno estas han sido mis experiencias paranormales tengo miedos los miedos son otras cosas que ya quizás si les gusta este video y quieren saber cuáles fueron mis miedos que tienen que ver con lo paranormal si les interesa ver ese video se los puedo traer mientras tanto les quería traer un video de miércoles random para que platicáramos de cositas así recuerden que los videos de entre semana serán videos de cualquier tipo de tema nada que ver con Inmu si te gustaron mis experiencias paranormales regálame un dedito arriba comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad siga creciendo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales la principal es Instagram en mis otras redes sociales me encuentras como LK First Jordan suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan por ahí partes todo muchas gracias por tu atención nos vemos pronto ¡Mua! ¡Gracias!